se escucha todo el tiempo vamos a hablar entonces de estas cosas que son características de nuestros amigos vigilantes y arranco yo diciéndoles que nada pasa en uno de los edificios o de los conjuntos donde ellos están ellos están sin que ellos no lo sepan conocen la vida de todos los propietarios saben que la señora de 402 tiene al niño enfermo y que el señor del 507 llegó tomadito y que casi no se sube las escaleras y que no se quien se va a casar exactamente y cuando salen cómo va la preparación de la boda mi señora saben la vida y conocen la vida de los propietarios una muy buena fuente de información cada uno de sus edificios si usted quiere ganarse a alguien gánese al portero de su edificio porque también hay otra cosa que es muy característica es que ellos viven muy pendientes de que no le vaya a llegar a uno alguna mala noticia porque generalmente cuando llega una carta la pone en contra un bombillo para ver a ver si alcanzan a ver qué es lo que dice puede ser, puede ser oiga y también sabe cuánto paga cada apartamento en servicios públicos no por ejemplo si de repente le suben a uno al gas y dicen mmmm al 301 le subieron un poquito al gas están enterados de todo hasta de las cifras es verdad miren cuando uno llega a las 3 de la mañana cuando uno llega muy tarde a las 11 de la noche y uno a veces se da cuenta que ellos se están tomando una siestica están ahí dormidos ellos se despiertan muy sobresaltados y generalmente medio dormidos le dicen a uno que descanse y uno tiene esa sensación de usted también pero después uno dice no, usted no, usted no, usted no puede descansar pero me ha pasado, yo sí le he dicho pero esa sensación de que usted entra a las 8 de la noche bueno cuando usted llega de noche le dicen que descanse don Carlos y uno le responde igualmente o usted también y uno se queda pensando y uno no, él no puede y Anita cuando te dicen se va uno sintiendo mal no, y cuando te dicen bueno que duerma y uno está ay, peor y uno que duerma y usted no no, usted no se duerma porque me desocupa en el apartamento díganle gracias y punto por ejemplo otra cosa característica de los vigilantes es que le echan los perros a todas las empleadas del servicio para que le lleven el almuercito a escondida entonces eso o que le calienten alguito o le traigan el pítico sobre todo cuando no están los jefes ah, obvio que sí que le calienten la coquita que le calienten la coquita la coquita del almuerzo la coquita del almuerzo oiga, otra cosa que también hacen los vigilantes es que cuando llega un domicilio de pizza ellos ponen como carita de ternero de bollado como que nunca han comido como así como el gatito de Shrek como que tengo hambre esperando a que le pasen el pedacito no, pero miren uno tiene que decir que por ejemplo en diciembre ellos son muy afortunados porque yo siento que somos todavía muchas las personas que uno tiene una fiestita familiar y siempre dicen vaya, llévele estos buñuelitos a Gómez a González allá o cuando hay una fiesta en el conjunto normalmente pues en los conjuntos a veces alquilan los salones y pues para eventos 15 años demás, matrimonios y entonces normalmente siempre les llevan su pedacito y plata de comida de comidita y su tortica y todo si hay que ser muy amables con ellos por ejemplo se hacen amigos del soltero del edificio a ver si los invitan a beber cuando están en de fiesta ese siempre entra entra con unas viejas de manera buena y va a tomarse un traje yo voy a ver si me le hago a mi esa es muy típica también de vigilar y se hacen amigos vean dicen que podrían haber sido policías pero cuando se dan cuenta que hay un ladrón en la cuadra son generalmente los primeros que se esconden y no salen por ahí cuando uno dice atacaron a alguien ellos no, no el puesto de trabajo hay que cuidar acá el puesto de trabajo obvio hay que cuidar hay que resguardar pues pilos inteligentes no se van a exponer innecesariamente obvio no que van a exponer su vida por otros no son escoltas vea y por último con seguridad bueno ellos son seguridad privada porque porque después de las 12 obviamente quedan privados pero privados por el sueño ahhh 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 Gracias.